¡No somos 10, no somos 15, no somos 18! ¡Somos 10 de policía estatal que requiere justicia! ¡Queremos el camino, nos dé solución! ¡Por cuento venimos! ¡Morricidad! Todo el tiempo le da solución con más tiempo. Que todo el tiempo pide tiempo para el tiempo. Que el tiempo ya no existe, señor comisionado, porque si él quisiera atender nuestras demandas, hace cuatro meses que se inició esta lucha. Siento ganas de llorar por la impotencia, por este gobierno que no tiene la capacidad para resolver un problema simple, un problema simple de abandono, de injusticia. Nosotros formamos parte de la justicia, pero no podemos ejercer justicia. Es la exigencia de policías estatales que salieron a la calle a protestar por la desatención del gobierno estatal, a demandas laborales que desde hace años han planteado en un pliego de peticiones. Más de 2.000 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública recorrieron unos 10 kilómetros desde su cuartel en San Bartolo, Coyotepec, hasta el Zócalo de Oaxaca. Los policías compartieron espacio con ahorradores defraudados por cajas de ahorros, maestros de la sección 22 y comerciantes que exigen la libertad de Adán Mejía. El comisionado de la Policía Estatal, Víctor Alonso Altamirano, hizo uso de la palabra, se solidarizó con sus subalternos y prometió una mesa de diálogo con la Secretaría General de Gobierno. Estas demandas serán atendidas de manera directa y personal por el Secretario General de Gobierno, el señor Gómez Sandoval, en Ciudad Administrativa. Así concluyó la Policía Estatal su movilización. ¿Pero acaso nuestras vidas no valen? ¿Acaso al dejar mi familia nos declaramos de amparo indefinido hasta que el señor gobernador o hasta que la gente del gobierno del Estado, que hasta ahorita no ha podido cumplir nuestras peticiones que yo pienso que son tan simples, que están en sus manos de él. Policía Estatal, Lealtad, Valor y Justicia, Policía Estatal. Con información de MVM Televisión.